La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural puso en marcha el programa prioritario Fertilizantes para el Bienestar en Zacatecas, Nuevo León y Guanajuato, con la intención de beneficiar a cerca de 106 mil productores de pequeña y mediana escala este año. La Dependencia Federal señaló que la atención al campo es uno de los pilares del Gobierno de México para garantizar el bienestar a las familias rurales, incrementar la producción de cultivos básicos y avanzar hacia la autoeficiencia alimentaria. Por ello, indicó que la Dirección General de Suelos y Agua, dirigida por Arely Cerón Trejo, redobla esfuerzos para hacer llegar los insumos a las comunidades rurales de las tres entidades y cumplir las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los trabajos se realizan en conjunto con la Secretaría del Bienestar, Seguridad Alimentaria Mexicana, SEGALMEX, Petróleos Mexicanos, Pemex y la Guardia Nacional, apuntó. Para alcanzar el objetivo, indicó, SEGALMEX habilitó 69 centros de distribución para recibir y almacenar los insumos DAP y UREA a lo largo de los tres estados. Detalló que en Zacatecas, Nuevo León y Guanajuato se prevé apoyar a 56.073, 11.588 y 38.329 productores de pequeña y mediana escala, respectivamente. En ese orden, el Gobierno federal entregará 26.564, 6.674 y 21.727 toneladas de fertilizantes para cubrir una superficie de 110.719, 22.293 y 73.675 hectáreas de granos básicos, como el avena, frijol, milpa y maíz. La Secretaría de Agricultura apuntó que el programa prioritario contó con una inversión conjunta de 1.098 millones de pesos y destacó que en las tres entidades se asegura la entrega gratuita, directa y sin intermediarios de fertilizantes a los productores inscritos en el padrón de producción para el bienestar. Indicó que con esas acciones se abre también la posibilidad de acceder a mejores ingresos, pues los productores incrementan sus cosechas y ponen a la venta los excedentes. Zacatecas, Nuevo León y Guanajuato se suman a 21 estados donde se entregan los insumos conforme a las fechas de siembra de los cultivos prioritarios, lo que refleja la fortaleza de la operación del programa Abundo. También sobrayó que el reto no ha sido sencillo, pero el trabajo en equipo y el compromiso darán la oportunidad de llegar a la meta de entregar un millón de toneladas de fertilizante a dos millones de productores, con una atención equivalente a tres millones de hectáreas en las 32 entidades del país. La dependencia expuso que la convocatoria, listado de los Centros de Distribución Agricultura, Seguridad Alimentaria Mexicana y el documento de las productores autorizados, se encuentran publicados en el sitio www.go.mx-agricultura. Añadió que la distribución de fertilizantes se llevará a cabo conforme avance el suministro en los Centros de Distribución Agricultura, Segalmex y las Secretarías de Agricultura y Bienestar harán un llamado a los agricultores para garantizar una atención directa, oportuna y sin distinción alguna. Gracias por ver el video.